La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe La espada de San Miguel y la lanza de fe